Carol Lucero, acepté seis meses gratis. Los inicios de Carol Lucero, conocido en su tiempo como Carol Dance no fueron del tanto bello glamuroso como los últimos tiempos en que ha vivido el animador dentro de la televisión. Carol Jesús Lucero Venegas estuvo presente en la grabación de un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde dio a conocer cómo fue que se abrió camino entre las luces. Cuando era Carol Dance, el ahora experto en criptomonedas tenía una gracia especial y es que por esos días animaba las fiestas pokémonas. Por lo que tenía un gran alcance en ese mundo. Estamos en la lista negra, Carol Lucero reflexionó sobre la funa con Brandon Fraser. Fue en la conversación junto a la locutora radial Evelyn Bravo, la ex senadora Marcela Zabat y el doctor Ramón Yu con que Carol Lucero contó cómo logró llevar a la pantalla chica. Todo comenzó mientras vagaba a las afueras de Chilevisión. Caminando por fuera de Chilevisión un caballero, que era un productor estaba ahí y me dice quieres entrar de público, no tenía nada que hacer y el programa era ese cupe. Y siguió relatando el momento. Llega un productor a retar al pelado y le dice, oye pelado hasta cuándo. Necesito que haya vida, nos vamos a comerciales y nadie aplaude ahí un puro weón sentado. Fue ahí que vio la oportunidad de entrar por la puerta ancha. Me acerqué al pelado y le dije, oye. Necesitas que venga gente, yo animo fiestas pokémonas y tengo muchos contactos. Le pedí la oportunidad para llevar público, llegué a mi casa y me conecté al messenger y puse en el titular quien quiere ir a programa de televisión. Entraron todos y eran como 32 personas. El animador era Chico Pérez y en un momento dice, tenemos público hoy día todos adolescentes prendidísimos. Todos aplaudieron. El pelado se me acercó y me dijo puedes traerlos mañana. Y así fue como me contrataron en Chilevisión, agregó. Todo el rimelca que ha corrido, Rosalía y Raúl Alejandro se casan. Fue gracias a la movida magistral de llevar público que le dieron la oportunidad de entrar al extinto programa juvenil. Jingo. Me ofrecen la oportunidad de trabajar en Jingo y me dicen que tengo que estar a prueba 6 meses sin sueldo. Aunque era algo arriesgado, el actual novio aceptó. Acepté trabajar 6 meses gratis. Partí como el último quizás en la fila de Jingo, porque además bailaba mal, entonces en las coreografías me ponían atrás. Mi objetivo no era bailar, sino que ser el animador de ese programa.